Por primera vez en los últimos 37 años, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estalló la huelga en teléfonos de México por violaciones al contrato colectivo de trabajo en cumplimiento al compromiso de ocupar las plazas vacantes. El dirigente sindical Francisco Hernández Juárez denunció que desde 2009 Telmex ha violado dicho contrato con relación a los derechos de jubilación a partir de los 60 años de edad o 29 años de servicio, además de que ha incumplido en la apertura de más de 1.942 vacantes que se encuentran congeladas desde hace tres años. Informó que los trabajadores votaron en favor de la huelga debido a que la empresa faltó a diversos acuerdos y por la decisión unilateral de Telmex de no pagar el 100% de la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. El sindicato denunció además que la empresa impuso medidas coercitivas como retención de salarios y otras prestaciones y ha realizado agresiones físicas, verbales y aspectos tan precarios como el apagar elevadores en las oficinas centrales. Luego de colocar las banderas rojinegras en todas las instalaciones de Telmex, el sindicato informó que sus 24.878 miembros dejaron de atender los servicios técnicos y administrativos que ofrece la empresa a sus clientes. El sindicato acusó que la huelga es consecuencia de la falta de acuerdos y de voluntad política de la empresa, mientras que ésta aseguró que los beneficios del contrato colectivo de trabajo vigente desde los años 80 ha llevado a Telmex a un pasivo laboral de 270.000 millones de pesos. Luego de instalar el Comité General de Huelga, se declaró en Asamblea General Permanente, misma que aprobó un proyecto de acuerdo para la conformación de una mesa técnica que busque resolver el conflicto laboral, por lo que de ser avalada por la base trabajadora, este mismo viernes podría levantarse el paro de labores. Por su parte, Telmex garantizó la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones gracias a su tecnología de última generación, que le permite contar con una red que opera de manera autónoma. La última vez que se registró un paro de actividades en Telmex fue en 1985, cuando la empresa pertenecía al gobierno, por lo que es la primera huelga que se presenta desde que fue privatizada.